¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis muy bien. Y nada, gente, el otro día estuve en directo por Twitch, no sé, algunos nos pudieron pasar, entonces les traigo un poco de resumen de lo que se hizo en directo, y por si acaso no os queréis perder ningún directo, ya os dejo el link de mi Twitch en la descripción del vídeo, y bueno, como algunos también me dijeron que no les iba muy bien en Twitch los directos, pues nada, oye, de vez en cuando vamos a hacer en Twitch, y el resto pues lo vamos a hacer por aquí por YouTube, así que nada, gente, para los que no estuvieron el otro día en el directo, pues oye, hice unos cambios en lo que es el tejado. Vale, había cambiado unas cositas aquí en el tejado, y no sé yo, a ver, creo que se me ocurrió otra manera, a ver, están aquí, voy a mirar un momento, si cambio esto, no sé si se me ocurrió cambiar esto por esto, así, con esto, pero no creo que destaque mucho, así que nada, esto lo dejamos de momento. Y también he estado haciendo muchas cosas por dentro, y me quedaría, bueno, también aquí, esto lo había hecho el otro día en directo, había hecho aquí algo que salía como un tronco, como si fuera una columna, pero no me acaba de convencer, y al final la he quitado, la he quitado y ha quedado así, de esta forma, y también he hecho aquí la bajada, que está la bajadita para el line, bueno, he estado modificando unas cositas, he hecho también los caminitos estos que no estaban hechos, y lo que he hecho mucho es por dentro, pero hoy vamos a dedicarnos a hacer todos los arcos, en algunos arcos van a quedar posiblemente un poquito abiertos, como si fuera para guardar el heno o las alpacas, como lo queráis llamar, y a ver, y voy a intentar dejarlo todo terminado, la parte interior no la habéis visto ni en directo, ni la habéis visto nada, así que, bueno, sí, visteis un poco solo, como iba a quedar, algunas partes, así que nada, vamos para adentro y vamos mirando como está quedando por dentro, esto todo lo he hecho fuera de cámaras, lo de la decoración, toda la interior, a ver, me gusta como está quedando, pero aún me queda un poquito más de decoración, por aquí así lo voy a dejar como si estuvieran las alpacas aquí, porque aquí he hecho como una mini, una especie de grúa, para subir las alpacas arriba a la segunda planta, y lo que no me está gustando, lo que no me está gustando es que, a ver, no me gusta, pero lo voy a dejar así, no lo va a cambiar, que la lana se sale cuando la corta con la tijera, y en algunos momentos que la lana salta hacia afuera, pero bueno, es igual, la vamos a dejar así de momento, vale, esto lo vamos a cambiar, vamos a ver, ¿cómo hacemos? quitamos este, quitamos este, quitamos este, y este. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar, vamos a ir, una sí, una no, o dos sí, dos sí, a ver, y vamos a probar, vamos a probar las estas, yo creo que, mira, la voy a dejar con esta más bajita, vale, esto ahora lo, este arco lo modificaría luego, y aquí vamos a hacer lo mismo, vaya y vaya tronco, por aquí no os he mostrado tampoco mucho, por aquí también he hecho así un poco de, como de lana, por aquí también, no sé si poner aquí una, para ir tapando huecos, para ir tapando más bien los huecos que me van quedando, porque no es que tenga mucho que poner aquí, si en un futuro me apetece poner algo más, pues lo pongo, pero de momento simplemente esta poca decoración. Bueno, arriba también me falta, arriba no sé qué voy a hacer, no sé, de momento lo dejaré así tal cual como está, porque aún me falta, vale, aquí ya sé lo que voy a hacer, voy a hacer algo así, vale, como hacer un puentecito, bueno, de momento lo voy dejando así, porque la verdad que no, aquí es tan, es tanto el espacio que tengo en esta zona, que no sé qué hacer con tanto espacio, más adelante si se me van ocurriendo más cositas, pues nada, le voy metiendo más cosas, por aquí sí que tenía pensado poner, bueno, aquí hice, quitélo de la ventana, hice como una pequeña terracita, y bueno, un balcón, un balcón, por aquí le voy a meter unas plantitas, por aquí le voy a hacer como unas macetas o algo así, y por aquí, nada, quedó de esta forma, le hice así como un puentecito pequeño ahí, por aquí le puse estas trampillas, y va a ser como forma de unas estanterías, y ahora lo que voy a seguir haciendo, van a ser los arcos, voy a hacer todos los arcos, y ya con eso terminaríamos la zona de las ovejas. y ya que añadías hasta los arcos, y ya con eso vine a la cara y volviendo afluente. Bueno gente, ya he terminado con el establo de las ovejas. Le he metido tanta decoración por dentro. Bueno, ahora la vais a ver. No es que le haya metido mucha decoración, pero le he metido tantas vacas que ahora parece como si fuera un granero. Ahora es establo granero, ¿vale? La verdad que me ha gustado bastante como me ha quedado la decoración. Tanto por fuera como por dentro. Vamos a echar un vistacito. Por aquí le hemos puesto... Por aquí he hecho lo de como si fueran dos grúas para levantar lo que serían las alpacas. Y oye, pues mira, una cargada y otra, pues nada, aún la van a cargar o ya descargaron, cualquier cosa. Y esto ya está todo decorado por fuera. En un futuro si miro que le puedo meter alguna cosita más por dentro, pues oye, se le hace. Pero de momento todo por fuera ha quedado bastante bien, la verdad. A ver, vamos a ver por aquí que no me falte algún detallito. Por este lado. Bien. Y nada. Esto sería la parte de afuera. Y luego la decoración toda de por aquí. Que por aquí quitaré un poquito más de montaña. Haré unas escaleras un poco mejor que estas que están aquí. Y bueno, y lo que sería la parte de adentro, nada. Por aquí he puesto un poco más de alpacas. Estas ya las tenía. Por ahí he puesto unos cofres. Ah, me faltan dar unos detallitos a las ventanas por dentro. Pero bueno, eso nada. Eso de momento lo dejamos así. Esto queda así. Por aquí no le vamos a poner nada. En esta zona posiblemente le ponga un poco más de luz. Porque esto está bastante oscuro aquí. Y esto va a ser un criadero de zombies. Por aquí está todo. Ah, me faltó. Al final me faltó allí ponerle un poco más de trampillas a esto. A ver, tenemos la mesa aquí. La vamos a hacer rápidamente. Y vamos a poner las trampillas aquí a esto. Vale, esto de momento lo voy a dejar así. Seguramente le ponga lana por encima, lana por aquí, lana en este lado. Aquí seguramente le ponga unos botoncitos que siempre le quedan bien los botoncitos a las tocones estos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más enseñar? Por aquí arriba, esto es un interior de una ventana. Esto ya lo habéis visto que hice aquí. Seguramente le hago una pequeña decoración. Por aquí está bastante vacío. Nada, esto lo voy a dejar por aquí así. Esto aquí es una mesa. Por aquí dejo unos cofres. Esto quedaría así. Esta mesa la vamos a quitar de aquí. Y la vamos a poner aquí así. Así y así. Ya está. Eso queda así. Encima le ponemos una de estas. Ah, no puedo, vale. No puedo porque está la trampilla. Nada, queda así. Estas las ponemos así. Aquí le ponemos esto. Le hacemos un par de trampillas más. Esto lo quiera así. Ahí. Y arriba también le ponemos unas trampillas para terminar un poco la decoración. Ahí si tal le pondremos, yo que sé. Vamos a ponerle una así, otra así. ¿Qué iluminación tiene esto? Seguramente, seguramente le tendré que poner una... Sí. Como una lámpara. Pero bueno, no la voy a hacer ahora. Porque la verdad es que tampoco es que vaya a iluminar mucho. A ver, espera. La voy a hacer rápidamente. Rápidamente para ir terminando ya el vídeo. Esto por aquí. Le ponemos una de esta. Vale, hice esa... Esa lamparita ahí. Esto se me olvidó taparlo. A ver, vamos a ver. Tengo que tapar esto también. Esto lo vamos a tapar así. Esto lo vamos a tapar aquí así. Esto lo mismo. Esto lo mismo. Vale. Solo me queda tapar estas dos esquinitas. Y nada más. Esto ya estaría completo. Ah, por aquí no sé si os había enseñado. Por aquí hice también lo mismo. Las ventanas. Por aquí con un... Con unos barriles. Por aquí unas mesitas. Una mesa y unas sillas. Y aquí me falta también una trampilla. Y nada más, gente. Nada más que enseñar. Esto ya estaría terminado. Y nada, yo creo que ya vamos a dormir para hacer de día esto. Y ir terminando ya el vídeo, gente. Ah, por cierto. Ya que está esto terminado. Empezaré... No sé si irme a lo del trading. A terminar por completo el trading. O seguir con un poquito más de decoración. Porque la verdad que me... Bueno, ya que estoy así como tan motivado para decorar. Debería irme al trading. Porque luego aquí voy a hacer como una especie de caminos. Todo esto siguiendo los caminos para donde suele ser. Por aquí. Por aquí estuve haciendo una pequeña plantación también. Un poquito de trigo. Y nada más. A ver, vamos a comer. Nos vamos a poner en un sitio. Y quedarnos ahí con esas vistas. Bueno, gente. Y nada. Aquí ya vamos dejando el vídeo. Espero que les haya gustado un montón. La verdad que... Lo repito otra vez. Me gusta como ha quedado. Ya que estoy bastante inspirado en el tema de la construcción otra vez. Pues nada. Me voy a poner con el trading a ver si lo termino. Bueno, por cierto. Ya que estoy con lo de la isla. Así de fondo. La isla también debería terminarla. Porque quería también dejar ese proyecto ya finalizado. Simplemente me quedaría los picos de la isla. Y nada más. Y nada, chicos. Les agradezco un montón que hayáis visto el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis. Dejar un pedazo de like. Si no estáis suscritos, os invito a que se suscriban. Activa la campanita para recibir notificaciones. Y nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.